Hace tiempo que en mi mente existía un viejo compromiso de componer un son Se trataba de ser una melodía con unos cuantos versos con todo el corazón Ay pero el tiempo no es corto todavía y ya llegó el momento para poder cantar Con una nota linda, con una voz sentida y ganas de llorar Con una nota linda, con una voz sentida y ganas de llorar Ay porque cuando toco mi triste acordeón quisiera reírme y quisiera llorar Porque cuando escucho a mi hermano cantar quisiera una copa llenada de limón Quisiera un momento olvidar el dolor que pase la pena y se siente feliz Al lado de mi hermano, porque me he batallado para poder vivir Al lado de mi hermano, porque me he batallado para poder vivir Que rato tan amargo, por culpa de folclor Sin embargo, soy un hombre incansable y vivo enamorado de mi pobre acordeón Así vivo, bastante cosa grande, momentos tan agradables Y rato de derroche, de una parraja buena A la de André, a la de André Becerra Y a la de Poncho Conqué Quizá cuantas veces se ha visto salir La luna radiante por la madruga Quizá cuantas noches sin poder dormir A veces con ganas de irme a gozar Se sufre y se goza y se vive feliz Hay ratos solemnes y otros de agonía Y muchas veces triste Y así la gente dice Que todo es alegría Y muchas veces triste Y así la gente dice Que todo es alegría